al servicio marcelo autos virián enfrentando a enrique coto partido correspondiente al metro de la novena categoría de circuito tenis estamos ubicados en la cancha número 8 en el sede de comercio ancha esa pelota 40-0 sacando en el game marcelo gran primer saque abierto para sostener su servicio turno de saque para enrique coto segundo servicio bien por marcelo inteligente con ese globo nuevamente para mí va a jugar otro paso de globo 0 40 triple break point para autos virián quebra marcelo